Si miras abajo, pues te coge un poco de miedo. Por eso siempre te dicen que no mires, que es mejor que no mires. No, 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 no. Cuando tú te acercas a un castillo es como si te acercas a un corazón que está batiendo boom, boom, boom. El castillo es algo que está vivo, ¿no? El castillo se mueve, tiene sus inercias. Y cuando tú estás ahí te mueves con él. Mi primera vez que hice un castillo me emocioné bastante. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo esta semana he visto más a la gente de La Goya que a mi madre Tengo 10 años Hago de enceneta en la que levanta la mano Yo empecé cuando tenía 7 años Tengo 11 años Yo cuando iba por la calle siempre me subía por todas partes Cuando yo empecé a ser castellero justamente había 7 u 8 collas Y ahora hay 60, casi 70 collas La pasión que tienes tú la tiene todo el mundo El hecho de estar buscando un objetivo común con los otros Y creas un vínculo con toda la gente y con el castillo Que es imprescindible ¿Qué es un castillo? Es una estructura que te merece mucho esfuerzo Y que dura tan poco Que a veces te pregunta si vale la pena el esfuerzo que le has dado Si un castillo de 10 pesos siempre decimos 1000 personas Pueden ser 900 o 800 en la base En el 4 de 10 en el segundo piso van 80 Y en el tercer piso van 40 Es donde puedes acabar pisando a tu jefe Y que no pasa nada ¡Suscríbete al canal! Es un montón de gente que se agrupa De toda sociedad, de todos los niveles sociales, de todas las edades Puede ser un médico, un carpintero, un paleta Y no pasa nada, vivimos bien ¡Suscríbete al canal! Cuando estaba arriba, miré un poco abajo Y había a los de abajo moviéndose mucho Es como que vuelas un poco Y después aterrizas Es peligroso Hombre, nos hacemos daño Más que miedo, respeto Porque son castillos muy altos y muy difíciles de hacer Los niños tienen miedo, son humanos, son personas Y no van a olvidar Son testigos muy altos y muy difíciles de hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La vida evoluciona tanto que no sabes hasta dónde puede llegar la persona humana, ¿no? Creo que no estamos en el punto máximo. No hay límite en los castells. Es un hecho de entrenar y preparar lo mejor. Si me dices, ¿crees que en alguna vez se puede hacer algún castillo de once? Yo no voy a decir que no. La definición de los castells es una unión del esfuerzo de todo montón de gente de variopinta y de todos los niveles sociales para lograr un fin común que es el castellín. Acabas creando realmente como una gran familia, ¿no? Y como en todas las familias hay siempre alguna disputa, alguna opinión encontrada, pero no pasa de aquí. Son opiniones y ya está. Así es como funcionan las joyas, ¿no? Con total integración. Son opiniones y ya está. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.